La Bulalle. Inauguraron obras en el hospital. El hospital Ramón J. Cárcano reabrió con nuevas obras civiles y de equipamiento. Además, se incorporaron profesionales, específicamente un cirujano, un bioquímico y un enfermero. Autoridades locales formaron parte del acto de refacción y destacaron las reformas que se llevan adelante a nivel provincial. Provincia de Córdoba. Emergencia agropecuaria. A través de una resolución, el Ministerio de Agroindustria homologó la declaración de emergencia agropecuaria realizada por el gobierno de la provincia en el mes de abril. La emergencia abarca 19 pedanías de 11 departamentos de la provincia.